Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. No se asusten, soy yo, la reina de corazones. Vine acá para conocerlos y hablarles. Amigos, como pueden ver, pues hoy este video me voy a convertir, o ya me convertí, pero ustedes quieren ver cómo hice este maquillaje que es súper, súper sencillo, pero pues se los voy a mostrar cómo lo hice yo, así que si quieren ver cómo realicé este maquillaje y muy fácil de hacer y con pocos productos, no se vayan, quédense aquí a ver este tutorial. Pero antes de comenzar, este maquillaje es especial para una de mis hermanas, Norma. Ella me lo estuvo, pues me dio esta idea, ya tiene varios años, creo, hace un año o hace dos años, no recuerdo, pero una vez me dijo ella, ¿por qué no haces el de la reina de corazones? O pues de la villana de la, no sé ni cómo se llama, Elena creo, de, pues, de Alicia en el país de las Marevillas. Ella me dijo que lo hiciera y yo, pues, digo, si lo quiero hacer, sí lo voy a hacer, pero no sé cuándo. Y este año decidí hacerlo porque, pues, tuve el tiempo, tuve, pues, las cosas como para hacerlo. Y aunque a lo mejor no me quedó perfecto o idéntico, lo traigo especialmente para ella. Espero que te guste, hermana. También, una última cosa, en mi último video que hice anterior, que fue el del cadáver de la novia, alguien de ustedes, bueno, una chica me estuvo pidiendo el de Jack. Sí lo voy a hacer, hermosa, no te preocupes, quizás sea el próximo, pero sí lo voy a hacer. Muchas gracias por, pues, pedirlo. Así que muy pronto lo estaré traiendo también. Así que, pues, ahora sí, vamos a comenzar a recrear este maquillaje. Ok, amigos, vamos a empezar. Ya me puse poquito glue. Voy a empezar a poner este corrector para cubrirlas. A ver si así se nos cubren un poquito más. Ahora con mi dedo voy a empezar a aplanarlo así. Ahora voy a empezar a poner el blanco en toda la cara. Voy a usar, pues, el chumbo penso. A empezar a... Dios mío, voy a parecer muy mío ahora sí. Ok, pues, ya terminamos de difuminar el chumbo penso. Ahora vamos a seguir con este, el blanco de Beauty Creations, que este, pues, ya nos va a dejar una base más uniforme. Empecé con el chumbo penso para, pues, no saturar, así como no usar tanto este producto. Aquí en la cara, pues, vamos a empezar acá en la frente. Primero arriba. Primero arriba. Aquí en la cegas, recuerden, pues, que a toquecitos para que no se nos levante el glue. Porque se empieza como... A levantar. A ver cómo. También quitamos un poco las orejas. Y antes que se me empiece a mover esto, voy a sellarlo. Lo voy a estar sellando con polvo traslúcido. Porque ya está muy seco, por eso me gusta este de Beauty Creations, porque se secan súper rápido. Pero, pues, mejor lo secamos para que no nos vaya. En los ojos no voy a sellar porque, pues, vamos a estar viendo las sombras. Ahora voy a pasar de una vez con el cuello. Voy a ponerlo blanco porque podemos darnos el lujo que el cuero se nos mira de otro color. Bueno, creo que ahí está, porque, pues, voy a levantar más el vestido hacia arriba, así. Así que, ahí está. Y ahora vamos a seguir con los ojos. Voy a estar usando este de Beauty Creations, que es en el color índigo. Que, pues, vamos a empezar. Aquí lo voy a hacer así, como súper derechito. Porque recuerden que lo tiene muy derecho. Hasta ahí lo voy a dejar. Bueno, yo creo que así lo voy a dejar. Y ahora voy a hacer el otro ovo, lo mismo. Ok, amigos, pues, ya terminamos el otro párpado. Ahora vamos a estar haciendo la ceja. Que la ceja, pues, es muy fácil porque nada más es una línea acá. Así. Súper fácil porque te guías del, pues, donde termina. Así un poquito. Pero ahí está. Y, pues, ahí están las cejas. Ahora vamos a estar poniendo máscara de pestañas porque, a ver, pues, no se le miran unas grandes pestañas. Y yo no quiero poner también pestañas, así que voy a estar solamente poniendo máscara de pestañas en mis pestañas naturales. Miren la diferencia de una pestaña a otra. Creo que sí pueden mirar. Ahora voy a estar poniendo un poquito en las inferiores. Creo que ahí está. Ahora vamos a hacerle el lunar que lo tiene como por acá. No sé. Lo tiene como aquí. Ahí está. Ahora sí viene el labial. Voy a estar usando este delineador. Primero lo voy a estar contorneando y después lo voy a rellenar. Ahora sí empiezo a rellenar. Bueno, ahí está. Creo que ahí eso es todo lo que tiene. Ahora, pues, voy a poner la peluca. Y, pues, los accesorios. Me voy a acomodar el cuello. Y ahorita regreso. Pero ya el maquillaje en sí ya está. Así que voy a hacer eso y regreso con ustedes. Ok, amigos. Pues, ya regresamos. Y acá está el resultado del maquillaje. A mí, la verdad, que me gustó mucho. Es algo muy sencillo de hacer. Solamente, pues, tener las cosas. Pero el disfraz, la verdad, que sí me gustó bastante. Y, pues, obviamente, los accesorios lo hacen ver mucho más mejor. Hasta la cosita que acá traigo. La varita mágica. Así que, pues, déjenme en los comentarios qué tal les pareció este maquillaje. A mí, la verdad, pues, les vuelvo a repetir. Me gustó muchísimo. Yo no sé si a ustedes les gustó. Si no les gustó. O, no sé, díganme o si les faltó algo. O si lo harían. No sé. Si lo recrean y tienen Instagram. Etiquétenme. O simplemente en otra red social. Lo que sea. Me etiquetan. O me mandan un agotito directo o así. Para subirlos a mis historias. O en mi Instagram o así. Porque me va a dar mucho gusto. Pero, pues, este es el maquillaje de la reina de pasones. Espero les haya gustado. Y, pues, es la segunda opción que les traigo para maquillaje de Halloween. Es súper... Siento que estoy haciendo maquillajes súper como simples. Como fácil de hacer. Tal vez dirán, oh, pero duras bastante. Fíjense que no. No duro bastante. A veces que duro más como porque estoy grabando así. Pero este es un maquillaje súper sencillo y muy fácil de hacer. Solamente te dibujas pelos. Lo azul. Todo lo blanco. Y ya. Pues los accesorios. Ustedes saben. El labial. No sé. Todo eso. Pero, pues, sí. Yo los dejo. Espero. Y le den muchos likes. Me compartan. Si quieren, déjenme en sus comentarios qué tal les pareció. Que si les gustó o no les gustó. Y me pidieron un maquillaje en el... Mi último video. Que fue... Si no lo han visto, vayan a verlo. Se los podéis estar dejando por aquí. O en la cajita de información. El maquillaje de la... El cadáver de la novia. Así que si no lo han mirado. Los invito a que lo vayan a ver. Y... Ahí me estuvieron. Les dije que me pidieran maquillajes. Pues, de Halloween como personajes. Que ustedes quisieran ver. Y una chica me estuvo pidiendo el de Jack. Sí lo voy a hacer. Pero este ya lo tenía haciendo. Que me lo pidieron desde hace mucho tiempo. Ahora sí, los dejo. Y... Espera, hermosa, pronto el de Jack. Que lo voy a tener que hacer. Porque yo les dije... En este video, bueno, tal vez... Si ustedes gustarían ver como... Otro maquillaje. Pues me dejan acá en los comentarios. Pero pues, ok. Ahora sí, sin tanto hablar. Me despido de ustedes. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Besos de la reina de corazones. Bye. Bye. Gracias.